Chico, cambia, el rock no te dará para vivir Chico Quiero dar todos los peores del juego, han invitado el aburre Con mi mentira, manchaste su nombre, pensaste todos, la reza y todo Él te dio un nombre a cambio de nada Compartió contigo su paz y se cubrió con su mando de estrella Larga vida al rey Larga vida al rey Larga vida al rey Larga vida al rey Todo se quedó con un reino en sus manos, sin fin de justicia, marquero y lloro Tomó su asio en sus manos, sin fin de justicia, tenedor y lloro y a wino dahin Él te dio un nombre a cambio de nada Compartió contigo su paz y se cubrió con su mando de estrella ¡Larga vida al rey, larga vida al rey, larga vida al rey! ¡Larga vida al rey! ¡Larga vida al rey! Entre la cara en la batalla no se entregó ni antes luchar pero de la corte a los traidores levantando su espada de nuevo hacia el sol ¡Larga vida al rey! 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no